Los clubes Rotarios de Alicante y Alicante Puerto se han vuelto a unir en una ocasión más para celebrar un concierto benéfico a favor del pueblo ucraniano. El lugar elegido ha sido el emblemático Real Liceo Casino de Alicante. Creo que es una cosa que el casino también tenía que hacer y agradecer a esta playa de muchachos jóvenes que han bailado estupendamente. El público está encantado y agradecer también a los grupos de Rotario que hayan elegido el casino, el Rotario de Alicante y el Rotario de Alicante Puerto para hacer este homenaje, para sacar algún dinero para esta gente que no está pasando tan mal. Agradecemos a Televisión TV12 que haya tenido también la atención de venir a grabar este acto tan importante para nosotros y para estas muchachas tan guapas y tan bien que lo han hecho. ¿Tenéis alguna cosa que decir? Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Entre las actuaciones de esta jornada solidaria destaca la puesta en escena de las bailarinas del Conservatorio de Danza de Novelda. A ver, hemos bailado varias veces, pero en un lugar tan maravilloso como este, pues no. Unas 85 personas han dado cita en este evento en el que se siguen recomendando las medidas sanitarias anti-COVID. Guitarra española, danza, instrumentos tradicionales de Ucrania e incluso una coral han sido los encargados de amenizar este acto benéfico. Para obras importantes, benéficas y tal, cuando vengan grupos como ellos, que sean también atractivos, porque es importante, el casino está abierto para la ciudad, para cualquier acto de este tipo. Creemos que es una obligación nuestra abrirnos a la ciudad y a las necesidades de los que, como Ucrania, estamos intentando que no sufran. Vamos a ayudarles y además les agradecemos muchísimo el que hayan estado aquí con nosotros. Con este tipo de eventos, el Real Liceo Casino de Alicante continúa con su nueva etapa más vinculada a la ciudad. Así queda inscrito en su estatuto, donde destaca el deber de esta entidad por promocionar la ciudad y ser centro de convivencia.